N8N, una herramienta que está empezando a utilizar mucho en las agencias de automatización de inteligencia artificial en este mercado hispanohablante y bueno, puede sonar un poco que está un poquito lejos esa herramienta de nosotros, de lo que sabemos pero realmente no es así, ¿por qué? porque bueno, si vos venías ya mirando alguno de mis vídeos o si ya has visto o pegado un vistazo a Make, por ejemplo vas a darte cuenta que es básicamente lo mismo o muy 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 parecido y lo vas a comprender si antes veníamos usando Make si no lo venías usando Make, te invito a que aprendas a la par mía cómo se utiliza N8N, ¿vale? y después por otra parte, como viste el título del vídeo vamos a estar conectando a Chatbot Builder herramienta que utilizamos para construir chatbots conversacionales omnicanales vamos a estar utilizando entonces N8N para tirar algunas automatizaciones dentro ¿vale? espero que te sirva, te guste el vídeo y vamos a ver dentro del flujo de N8N bueno, vamos a estar básicamente utilizando primero que nada un webhook que es un llamado a la API de Chatbot Builder la API es básicamente aquella llave, vos pensalo como una llave que abre puertas, bueno cada aplicación, no necesariamente todas las aplicaciones del mundo la tienen a esa llave que permite que otras herramientas entren a esa casa o caerá en esa puerta, pero en el caso, bueno, Chatbot Builder y N8N, bueno, tienen APIs y eso es lo que nos permite a nosotros conectar esta misma herramienta de Chatbot Builder con N8N por eso, bueno, acá hice un mini flujo en el que, bueno, se escucha un webhook que es un disparador que el disparador es aquella acción o evento que va a accionar todo esto y bueno, cuando se active, digamos este webhook que lo hacemos de Chatbot Builder obtenemos, bueno, la imagen después miramos la imagen con la función de OpenAI para analizar imágenes luego agregamos información acá a Airtable nombre, número, email, interpretación de la IA, etc. y mandamos un mail con la recomendación que nuestra inteligencia artificial en este caso la de OpenAI haya hecho sobre esa imagen, ok? entonces, por ejemplo, si yo pongo Test Workflow, o sea, probar escenario y acá activo el trigger, va a ser que se va a poner en verde fíjate, acá se puso en verde y como no enviamos ninguna imagen se pone en rojo esta parte de obtener imagen ¿bien? bueno, entonces lo primero que nada es irnos a Chatbot Builder que es lo que veníamos haciendo en los otros tutoriales te haces una cuenta en caso de no tenerla y ahora lo que vamos a hacer es venimos a la sección de arriba y vamos a crear una cuenta nueva exclusivamente para este video ok? venimos a crear account acá, bueno, webchat es lo que te recomiendo poner le ponemos un nombre, le ponemos mirador, no, vamos analiza imágenes dentro de la cuenta bueno, primero que nada vamos a tener que hacer, bueno, un prompt y demás y agregar funciones y después disparadores a n8n bueno, la parte de prompt sinceramente podemos venirnos a ChatGPT y le pedimos que nos haga un prompt ahora, bueno, actualmente como en videos anteriores voy a estar utilizando un GPT que hice que se llama prompter que nos escribe prompts en base a la estructura que yo personalmente uso con mis clientes voy a decirle quiero que me des un prompt para una empresa una empresa de que puede ser de cuadros y objetos antiguos esto nos va a dar un prompt para un chatbot es un asistente esta es la estructura básica que tenemos pero voy a hacer un mini corte en esta parte hasta que nos lo tenga todo listo y haya integrado el prompt dale una vez que tengamos el prompt que ya me lo acaba de dar todo completo y lo copié venimos a la parte de acá de asistentes ponemos manejar o gestionar añadimos un asistente acá le ponemos bot ejemplo 1 por ejemplo ahora vamos a la parte de los prompts o sea de las instrucciones y acá tenemos para darle bastante vamos a seleccionar ahí está GPT 4 mini y vamos a revisar que el prompt está adecuado ponemos esto 1 ponemos acá 2 almohaditas acá ponemos 3 y acá ponemos pueden ser 2 o 4 y acá ponemos 3 por ejemplo o 2 le agregamos estos guiones para que lo lea en formato de bullet point que recordá que escribir prompts tiene su lógica y es para ver como interpreta el LLM o sea chat GPT las instrucciones que le damos bien acá tenemos esto activado y ahora vamos a ponerle una seguidilla de pasos vamos a ponerle estructura de la conversación vamos a ponerle pedir el nombre del usuario del usuario paso 1 pedir el nombre del usuario paso 2 vamos a ponerle paso 2 pedir el correo del usuario vamos a copiarle y a pegarlo esto 2 veces paso 3 paso 4 ahora vamos a pedir ya pedimos el nombre el correo ahora vamos a pedir el número de teléfono del usuario y vamos a pedirle ahora pedirle la foto de la pintura que se le daño daño bien cubrirás el hecho de analizar las imágenes que te envíen sobre cuadros fallados o que se hayan dañado bien pegar la foto de la pintura del usuario que se daño el usuario si es que la hay acá podemos preguntarle al usuario al usuario y ponemos paso 5 y vamos a decirle debes una vez recolectado todos los datos del usuario del usuario activar recolectar datos o gestionar gestionar consulta me gusta más bien perfecto estructura de conversación bien ahora lo que vamos a hacer entonces es crear una función que una función es básicamente una herramienta que le va a permitir a nuestro chat GPT poder acceder a otra herramienta externa y activar flujos dentro de chatbot builder bien ahora entonces lo que vamos a hacer es crear el flujo vamos a ponerle gestionar consulta va a ser esto gestionar consulta vamos a ponerle continuar y lo que vamos a hacer es una API external request de costumbre vamos a venirnos acá vamos a buscar acciones more options cancel pending user input así cuando se active este flujo o este disparador nos envíe doble mensaje el bot vamos a venirnos acá y vamos a buscar en acciones también acá abajo external API request bueno ahora lo que vamos a hacer acá es venirnos a N8N cuando estés acá si no viste N8N te dejo un tutorial por allá arriba y ahora cuando nos creamos nuestra cuenta que yo ya la tengo creada que te dan 14 días gratis o si o dos semanas vamos a crear un escenario ok entonces para si estamos más a la par voy a hacer lo siguiente nuestro escenario inicial que te mostré al inicio del video era esto ok era un webhook obtenemos la imagen que este realmente ahora no hace falta lo puede sacar miramos la imagen con chat GPT después nos conectamos a Airtable y enviamos un mail con la contestación de la IA sobre sobre la interpretación de la imagen bien entonces primero que nada vamos a añadir workflow o añadir un flujo y acá lo que vamos a activar va a ser que bueno como disparador va a existir primero a trigger vamos a buscar un webhook o un webhook call y vamos a dejarlo así ok ahora esto lo vamos a borrar y fíjate que esto de acá nosotros vamos a copiarlo y vamos a venirnos a nuestra cuenta de acá esto lo voy a cerrar y donde teníamos el flujo de external API request vamos a buscar post y vamos a pegarlo ahí ok ahora para testear la conexión vamos a poner listen for test event y vamos a poner test ahora fíjate que dice este webhook no está registrado para post requests querías decir get vamos a ponerle get según lo que te vaya dando tenés que probar lo que te dé bien workflow was started o sea que el workflow empezó y acá fíjate que nos da toda la información desde chatbot builder ok perfecto y acá algo clave que me parece que estaba en test now request headers request body no recuerdo creo que estaba en body era post y acá esto sería también un post no sería un get esto tendría que ser un post así funciona correctamente vamos a poner listen for test event y vamos a poner test de nuevo y debería de funcionar bien ahora sí esto por qué ponemos post bueno para que entiendas un post significa que nosotros vamos a enviar información al servidor a esta url eso quiere decir por ejemplo que si nosotros queremos importar la foto del usuario que nos envió o del archivo o de sus variables como nombre teléfono celular email etc nosotros tenemos que hacer una petición post es decir enviar información al servidor a esta url que está alojada en n8n y acá lo que hacemos también es un post porque agarramos esa información y la volvemos a repetir ok bueno y tiene que coincidir el request type acá en chatbot builder que es post y acá que también es post ok dicho eso lo que vamos a hacer ahora va a ser crear bueno esto ya está acá y vamos a dejarlo listo vamos a darle a publicar así el flujo queda funcionando y bueno te tiene que aparecer ahí verde abajo para que te hayas quedado seguro de que se haya guardado el flujo perdón tenemos que quedarnos acá o sea si te fuiste del flujo volvé que no terminamos acá me equivoqué yo y lo que vamos a hacer es venir a edit o sea primero que nada lo que hice fue bueno cancel pending user input y acá external api request y vamos a poner get user data edit y vamos a poner texto perdón vamos a buscar file y acá vamos a poner save response to custom field y vamos a agregar uno nuevo y vamos a buscar acá añadir uno nuevo ponemos archivo de pintura o archivo del usuario no no importa es en la variable donde se guarda el archivo que el usuario usuario envió es en la variable bien es en la variable donde se guarda el archivo que el usuario envió que dijimos que era una pintura rota o algo así acá vamos a borrar el skip button label y el retry message if the reply is invalid vamos a borrarlo acá y ahora lo que hacemos es borrar esto porque ya queremos el custom field y ahora si lo publicamos entonces si te fijas en la parte de acá de los flujos en custom fields vas a darte cuenta que está bueno la variable que guardamos recién de archivo de pintura ahora entonces lo que vamos a hacer es venirnos a settings o ajustes buscamos en la parte de integraciones open AI buscamos en la sección de funciones o disparadores AI y acá lo que vamos a estar creando básicamente es era gestionar consultas me parece que era gestionar consulta una vez el usuario haya dado todos sus datos incluyendo la foto archivo del problema que se le presentó se activa claro se activa bien acá vamos a guardar cierta información a diferentes custom fields que eran cuatro si no me equivoco era nombre a full name después email a email después número celular número celular repito número celular vamos a buscar phone number o phone y acá archivo a archivo de pintura ahora ponemos ok continuar y acá lo que vamos a hacer es venirnos a settings de nuevo y vamos a ir a dirigirnos a la sección de asistentes de openai que venía integraciones openai esto vamos a desactivarlo la auto gpt vamos a poner manage y vamos a entrar de nuevo al asistente que habíamos creado hoy así le modificamos esta partecita de acá que son las functions gestionar consulta a ver si tiene sentido lo que le pusimos entonces estructura de la conversación pedir el nombre del usuario pedir el correo del usuario pedir el número de teléfono al usuario pedir la foto de la pintura que se le dañó al usuario si es que la hay preguntarle al usuario debe ser una vez recolectado todos los datos del usuario activar gestionar consulta perfecto y acá bueno le agregué una mini nota que es la que agrego siempre para que no responda con más de 200 caracteres y acá voy a ponerle no uses no uses signos de exclamación en ningún momento momento bueno ahí ya estaría listo el prompt me parece activar gestionar consulta entonces ahora lo que nos queda a nosotros es crear un flujo donde este asistente esté siempre presente y responda a las preguntas del usuario y acá nos volvemos a meter adentro de la parte de flujos y ahora lo que nos queda es crear un flujo de rta default ponele respuesta default o por defecto en donde vamos a agarrar ese asistente que habíamos creado de OpenAI y lo vamos a usar acá entonces vamos a buscar actions OpenAI acá seleccionamos el asistente que buscamos usar bot ejemplo 1 save ai default reply y acá vamos a buscar y acá ponemos continue sacamos un nodo texto y agarramos la variable que guardamos dentro del nodo de OpenAI era ai default reply y ahora le deberíamos de dar a publicar y ahora este mismo flujo va a ser el que vamos a usar de respuesta por defecto que eso lo configuramos ahora en 2 segundos en CBB bueno mientras voy conectando esto te comento que tenemos una comunidad gratuita en Whatsapp y en Discord de la cual podés formar parte que envío de vez en cuando algunos mensajes y algunos tips para que puedas seguir aprendiendo sobre todo esto bueno buscamos respuesta default vamos a darle a save y acá ya estaría y tendría que estar funcionando todo esto ahora vamos a buscar manage nos venimos acá al webchat vamos a crear uno nuevo vamos a poner bot ejemplo 1 continuar acá el nombre sinceramente no importa lo que importa es bueno tampoco esto importa pero yo de costumbre lo hago solamente de gusto y de estética ponemos save y cuando tenemos save vamos a buscar get link y vamos a apearlo para empezar a probar el bot bueno ahora este era el que teníamos antes y vamos a eliminar la fila que teníamos de datos por entrar y buscamos acá hola quien sos quien sos le decimos acá nos nos pide nuestro nombre que era lo que le habíamos configurado en el prompt le digo me llamo agustín de simone mi correo es ecomind le pongo agustin arroba ecomind eisolutions punto com punto com si quieres hacer alguna consulta ya que estoy podes escribirme a este mail y te contesto después tu número de teléfono más 54 tatatata cualquiera no importa esto fijate que sigue esperando a que le dimos info volvemos acá bien número de teléfono y ahora dice tienes una foto de la pintura que se daño que puedas compartir acá vamos a buscar damaged painting 4k ok vamos a agarrar esta de acá que está media como cortada y vamos a guardarla como imagen ahí la guardamos y se la vamos a subir acá al chatbot le subimos en descargas y ahí va ahora fíjate que esto se va y se tendría que activar porque ahora se se disparó el el flujo ahí va bueno ahora lo que nosotros vamos a hacer si volvemos a analizar la lógica que teníamos acá va a ser esto lo vamos a sacar no hace falta obtenemos la imagen que la imagen ya la tenemos obtenida bien buscamos openAI acá vas a tener que conectar tu propia API Key que es la llave que te hablaba hoy y vamos a buscar analyze image y vamos a ponerle from list vamos a buscar gpt4 mini que es el más barato acá vamos a ponerle la misma instrucción que teníamos acá ahí va que ahora te la comparto y te la dejo leer recibirás la imagen de algo en mal estado debes escribir el problema y una recomendación de 1950 caracteres la url que va a tener que analizar de la imagen va a ser esta de acá custom fields value y vamos a ponerle ahí ok test step y ahora nos debería de analizar la imagen también el retrato presenta años significativos en la tela se recomienda restaurarlo profesionalmente para resolver su valor para preservar su valor ahora esto de acá lo que nosotros vamos a hacer es buscar en air table y acá bueno obviamente tenés que tener creada tu base de datos ahí y demás pero lo que vamos a hacer es crear el record yo ya tengo mi cuenta conectada y voy a agarrar la base de datos que yo tengo que es command ad que la tengo creada por acá sería n8 n leads y fíjate acá yo fui dejando datos, archivos y demás se van guardando y acá la interpretación de la IA entonces lo que vamos a hacer acá va a ser buscar command ad en mi caso acá la table que son estas de acá elijo la que necesite en mi caso en vez de ser esta de acá va a ser n8 n leads y ahora vamos a agarrar para nombre nos venimos acá esto es súper intuitivo encima es súper entretenido el ir llegando variables buscamos nuestros datos email va a ir en email phone va a ir en número nombre mío full name vamos a poner nombre y archivo vamos a buscar value acá archivo igual lo vamos a sacar porque no estaba funcionando bien pero lo que sí vamos a poner va a cerrar esto de acá y vamos a poner la interpretación de la IA sobre la imagen bueno ahora si esto le damos test vas a darte cuenta que venimos acá y se debería agregar nuestra información nueva ahí y ahora si nosotros le damos a reiniciar como le damos a reiniciar se agregó nuestra información Agustín de Simone número de teléfono el mail y el retrato presenta daños dice restaurarlo profesionalmente para preservar su valor y luego también algo más que se puede hacer es venirnos acá y agregar una sección de Gmail para poder enviar un mensaje al usuario y ponemos send message buscamos acá send to acá agarramos el email y ponemos send ahí está ponemos reparación pintura ponele o retrato y acá le copiamos del mensaje ponemos hola y acá agarramos el nombre hola Agustín de Simone somos del vamos a borrarlo hola hola y le ponemos el nombre te compartimos la interpretación de nuestra propia IA sobre el problema que tu pintura recibió o está experimentando experimentando y ponemos dos puntos y ponemos la interpretación de la IA en el medio ahora esto ponemos send to y buscamos test step y acá se debería de enviar a esa dirección como puedes ver acá yo envío un mail obviamente no se encontró la dirección lo más probable pero dice hola Agustín de Simone te compartimos la interpretación de nuestra propia IA sobre el problema que tu pintura recibió o está experimentando el retrato presenta daños significativos en la tela se recomienda restaurarlo profesionalmente para preservar su valor y básicamente es eso todo el sistema entonces para resumir utilizamos chatbot builder para hacer el chatbot usamos bueno un webhook para conectar ambas aplicaciones metimos ahí la lógica de las api keys bueno para que sirve post para que sirve get utilizamos un nodo de open AI air table para tener una mini base de datos que es esto de acá y después enviamos un mail también todo automatizado con n8n si este desarrollo te pareció de utilidad o crees que bueno tu negocio se podría beneficiar por esto puedes agendar una llamada conmigo como te dije en el enlace de la descripción de mi sitio web y por otra parte si estás desarrollando soluciones como yo y quieres formar parte de una comunidad donde hay gente con ideas como la tuya y como la mía y que compartimos este interés sobre la inteligencia artificial y automatización de procesos puedes servirte a mi comunidad gratuita tanto en discord como en whatsapp que tenés los enlaces abajo dale nos estamos viendo yo soy austin de simone tengo 16 años y chau chau y chau chau